El módulo que actualmente compartimos es el diseño del modelo de gestión institucional, misma que se orienta a proponer el diseño de un modelo de gestión institucional en 10 horas. Sus unidades son 8 y estas son Atención y comunicación del servicio Determinación de la propuesta de valor Determinación de recursos clave Identificación de actividades claves para la prestación de servicios Determinación de procesos institucionales Identificación de asociaciones claves Determinación de estrategias para la transformación institucional Y finalmente, la estructuración del modelo de gestión.